¿Lo vale primero? Segundo, ¿definitivamente es un hito para la historia del arte en la Argentina tenerlo aquí? Para empezar, lo vale porque en un remate si él pagó 35 millones es porque un tipo quería pagar 34 800. Es decir que hay dos personas que piensan eso y si llegaron a esa cifra hubo varios que pujaron hasta llegando hasta ahí. Es decir, indudablemente lo vale a partir de ahora porque al menos ya lo vale y seguramente esto hace que todas las obras de Frida Kahlo sean más caras. Él tiene ya una obra muy buena de Frida que es una mujer con ese que sería autorretrato con un mono y un loro que es un poco más grande que esta pero la pagó mucho menos. No es la obra más cara que se haya vendido en el mundo, es la obra más cara de arte latino-americano. Exacto. Y también es la segunda obra más cara de arte de una mujer. Salvo George O'Keefe que son unos 5 o 6 millones de dólares más que se paga hace unos años. Es la primera vez que una mujer llega después de George O'Keefe a un precio tan alto en la historia del arte. El cuadro es un cuadro bastante tardío de ella, ella murió muy joven, una mujer que muy jovencita tuvo un accidente grande y tuvo no sé cuántas operaciones a lo largo de su vida. La última exposición fue en la cama del hospital, ni siquiera en una silla de ruedas. Fue acostada a ver su muestra para inauguración. Estaba muy mal. Igual la pasó bien, se divirtió, río, pero tenía dolores terribles. La mujer, yo creo que el precio de esta obra no tiene tanto que ver con la calidad de la obra en sí, porque si bien la obra es buena, las obras de Rivera, por ejemplo, su marido eran bastante mejores. Lo mismo que las de Siqueiro, Solador Osco, pero ella tiene una historia alrededor que nace valiosa. A veces las obras de arte no son solamente lo que está dentro de la obra, sino también lo que está fuera de la obra. No hablo solamente del mercado en términos de que hay gente que le gusta más comprar una cosa que otra, entonces terminan pagando más por algo que no es tan bueno, pero simplemente porque algo al gusto común de la gente y de la gente que tiene dinero le gusta más, entonces lo terminan comprando. O porque a veces el artista, como pasó con Pais Viraló, como si no quiero dar nombres para no lastimar a nadie, pero hay artistas que se saben vender muy bien y entonces eso hace que tengan un precio de mercado que a veces no corresponde con la calidad de la obra. Yo creo que... Sí, te escucho. No, mientras te escucho, Gaby, antes que te pregunte, Sofía, específicamente sobre esto. ¿Me hacés acordar a los operadores turísticos cuando venden algún destino? Dicen, mira, esto no es lo mejor, pero el contexto y el correlato histórico hacen que no puedas dejar de ir. Si haces el viaje, tenés que recorrerlo. Quiero decir, a veces las cosas... Bueno, hay algo de esto. Primero, vos sabés que ahora hay todo en el arte, hay toda una especie de valorización de la mujer. Entonces aparecen ahora un montón de mujeres que fueron olvidadas o que no se les dio suficiente atención en su momento. En Argentina eso no pasó tanto. En realidad, en Argentina, las mujeres tuvieron bastante oportunidad y bastante... Tuvimos muchísimas mujeres muy buenas pintoras ya desde los 60 para acá. Raquel Corner, Raida Carvalho, Marcia Schwartz, Adriana Doe. Porque hay inclusive el arte en Argentina al día de hoy. Se congeló la imagen. Mujeres manejando lo que hombres. Así que lo quiero decir. Pero en el caso de Frida, Frida fue mujer de un grande, que era Diego Rivera. Claro. Se casó, se separó, se volvió a casar con él. Fue mujer de Trotsky. Fue mujer también de una... Tuve una pareja gay, de una cantante. Te quiero decir, una mujer que tiene una historia de sufrimiento, de liberación. Entonces todo eso le agregó a Frida Kahlo un valor extra que no se refleja solamente en la pintura. Que vuelvo a repetir, la pintura es muy buena. Pero, digamos, si Frida vale un cuadro así, vale 40, un cuadro bueno. Decís que ahí lo tenía que costar 150. Gabriel, a mí me gustaría consultarte. ¿Qué significa para la Argentina tener esto, no? Ahora que se dice que próximamente en el 2022 lo vamos a poder tener en el Malva. ¿Qué implica esto para la Argentina? También como tesoro cultural, por decirlo de una manera. Bueno, el Malva se ha convertido en uno de los museos de arte latinoamericano más importantes del mundo. Es decir, es un lugar que atesora arte brasilero, arte mexicano, arte venezolano, arte chileno, arte argentino, arte uruguayo. Es decir, hay ahí una cantidad de arte cubano. Wilfredo Lam, tiene Mata, tiene Torres García, tiene Barradas. Tiene realmente una colección de arte latinoamericano cada vez mejor. Y eso es una cosa buena, que además es casi una especie de estilo turístico obligado de la gente que viene de la escuela del país a visitar la Argentina. Quiere decir que tener obras de calidad en museo. Es importante, porque además las obras de arte no son solamente un cuadrito bien pintado, sino que cuando se trata de pedazos de historia, yo te puedo contar a vos lo que pasó en Córdoba, en el Cordobazo, y acá el amigo Paulino nos va a contar otras cosas, y cada uno interpreta de eso. Ahora, si yo tuviese un pedazo de Cordobazo acá enfrente de mí, Yo no tengo nada que discutir. Y bueno, la obra de arte a veces te da la posibilidad de tener una ventanita en el Renacimiento, que no te da cuenta nadie. Vos estás viendo un pedacito de Renacimiento. Vos estás viendo un pedacito de la historia contemporánea de los años 40, de los años 30 de México. Entonces, bueno, nadie te tiene que contar nada. Vos mirás eso y estás viendo un pedacito de México. Entonces, yo creo que esa posibilidad de darle a los argentinos, sobre todo, más que a los turistas, la posibilidad de ir a dar una vuelta por el museo, a los chicos que vean el arte latinoamericano, que vean la identidad de un continente a partir del arte, me parece muy importante. Sobre todo digo los chicos, porque los chicos cambian mucho cuando vos los llevas a los museos, cuando vos ves a los chicos frente a las obras de arte, que lo hacen de la mejor manera posible, que sin ningún, yo te diría, los chicos no tienen todavía ni los prejuicios, ni las falsas enseñanzas que tienen en el colegio respecto del arte. Los chicos van y son como una esponja frente a una especie de batería que comunica cosas, que tiene información y la reciben todas y les cambia la vida. Los chicos que ven arte son distintos a los chicos que no ven arte. Los chicos que ven arte son chicos más creativos, son chicos más abiertos, son chicos más sensibles. Entonces, yo recomiendo a todos los padres a que lleven a dar una vuelta por los museos a los chicos, que nos hagan pintar, que nos hagan dibujar. Y bueno, tener una obra de esta calidad, que además es una cosa simbólica, el ojo, digamos, en la frente tiene pintado al amor de su vida. Y el amor de su vida tiene además en su frente un tercer ojo, ¿no? Es como un juego doble y conceptual, por lo menos de alguna manera. Es muy buena obra, es una muy linda obra. Y chiquitita además, ¿no? Sí. Peticita. Gabriel, querido, enorme abrazo. No sabés todo lo que nos has ilustrado, a propósito de ser uno de los tipos que más conoce de esto aquí en la Argentina. Te agradezco de corazón. La próxima te invito, hacemos un mano a mano, te sentás y charlamos de la vida, de la política y de todo lo que estás viviendo y transitando a la Argentina. ¿Te parece? Cuando quieras. Un abrazo grande. Te espero. Un abrazo. Ahí estaba, Gabriel Levina. Sofía, gracias. Por favor, un placer acompañarte.